¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy DJ Prieto y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque un estudio revela que el 60% de los jugadores han sufrido agente tramposa Dice que uno de cada ocho jugadores se ve obligado a hacer trampas La presencia de tramposos en los juegos multijugador ya sabéis que es un problema a la hora de disfrutar de la experiencia Que ofrecen ese tipo de juegos Según la encuesta realizada por la firma de seguridad Irdeto, recientemente adquirida por Denuvo El 60% de los jugadores se ha visto afectado negativamente por estas prácticas Para realizar esta encuesta Irdeto se ha basado en los datos recogidos del 27 de febrero al 14 de marzo Con la participación de casi 10.000 personas provenientes de China, Alemania, Japón, Corea del Sur, Reino Unido y Estados Unidos Dice que el 60% afirma haber sufrido las trampas realizadas por otros jugadores Mientras que solo el 12% indica que nunca han experimentado este tipo de situaciones El estudio también arroja un dato que resulta bastante preocupante para los estudios del desarrollo El 77% de los encuestados indicó que probablemente dejarían de jugar a juegos multijugador De saber que otros usuarios hacen trampas Por otro lado, el 48% afirmó que renunciarían a realizar compras adicionales en los juegos Que hagan trampas si supieran que otros jugadores están haciendo estas trampas para ganar de manera injusta Dice que estos resultados indican claramente que hacer trampa en los juegos online es un problema que está aumentando Que la naturaleza global de estos juegos implica que no importa donde están teniendo lugar la trampa Ya que tiene el potencial de afectar negativamente a otros jugadores en todo el mundo Y esto plantea un gran desafío para las editoras de los juegos Por su parte, el Mark Fisher, director de ventas de Denuvo en Irdeto Agregó que si permiten que los tramposos campeen a sus anchas El impacto en otros jugadores puede llegar posteriormente a una disminución de los ingresos Y a un menor tráfico en los juegos online Rory O'Connor, vicepresidente de Cyber Security Service en Irdeto Concluyó que los jugadores de todo el mundo sienten Que no están suficientemente protegidos contra las trampas Y otros complementos maliciosos Esto lleva a un círculo vicioso En el que cada uno de cada ocho jugadores se siente forzado a hacer trampas Pero yo lo digo de verdad A estos jugadores que no han visto gente hacer trampas Es porque no han jugado a los últimos Call of Duty De los últimos cinco años hacia aquí Por ejemplo, yo, Call of Duty World of War Es una auténtica pasada Pero es que es injugable Es injugable porque Entras a una partida y Hack, hack, hack Y las compañeras pues no hacen nada para solucionarlo Y la verdad es que dejé de jugarlo por esto Luego se preguntan por qué Como llevo millones de personas Eso es así, básicamente Muchas gracias a todos por estar ahí Like y favoritos Y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!